Bueno, buenas tardes, comenzamos. Primeramente agradecerle su asistencia a la convocatoria de la que ha hecho la delegación de Álava del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro y por supuesto a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa por invitarnos a charlar sobre temas de ciudad. En el Colegio de Arquitectos llevamos ya un tiempo, varios años, trabajando en paralelo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Vitoria que es, como saben, el documento de más alto rango que va a definir lo que va a ser nuestra ciudad en las próximas décadas. Entonces, intentando aportar y debatir sobre los retos que tiene la ciudad sobre su regeneración urbana, entendida como una serie de acciones para la mejora de los recursos económicos de los ciudadanos, de su cohesión social, de su interacción cultural y por supuesto de la mejora del patrimonio edificado. Disfrutamos de una ciudad que tiene ya el apelativo de Green, de Green Capital, de Ciudad Verde, que realmente tiene un gran valor, se cumplen ahora los 10 años de la programación de la ciudad como ciudad verde, pero necesitamos ir más allá. Es una estrategia todavía insuficiente. Los objetivos que invoca el planamiento que se está redactando en este momento son los de conseguir una ciudad compacta, compleja y cohesionada. Y esos objetivos son en este momento absolutamente prioritarios. Estamos ya yendo bastante tarde y el documento del nuevo plan debería, y el ayuntamiento, que es el que realmente hace el documento, deberían hacer todo lo posible para que se cumplan esos objetivos. Nosotros estamos trabajando también en algunos documentos, haciendo sugerencias a documentos todavía borradores del plan general. La aprobación parece ser que se va a hacer en enero o febrero, a principios del año que viene, parece ser la aprobación inicial. Y en esos documentos ya estamos percibiendo las viejas estrategias de zonificación y desagradación de los usos, que son estrategias que van exactamente en contra de conseguir una ciudad compleja, porque una de sus cualidades precisamente es el vestizaje de los usos. Bueno, entonces, nosotros es por ello que más allá del planeamiento reglamentista, hemos pensado en buscar espacios que sean concretos de la ciudad que necesiten de atención, de atención y donde se puedan comenzar procesos de regeneración urbana. Un urbanismo que llamamos de sutura y que también se llama de zurcidora, como dijeron Oriol Boigas y Pascual Maragal, allá por los años 80 del pasado siglo, cuando iniciaron el gran proceso de regeneración urbana de la ciudad de Barcelona. Se trata de pasar del urbanismo de la zonificación, de los aprovechamientos urbanísticos y de los coeficientes, pasar al urbanismo para los ciudadanos, del urbanismo de las calles, de las plazas verdes, de la movilidad y, por supuesto, del espacio público que engloba los edificios. Como dice el profesor Carlos Moreno, pasar de una planificación urbana a una planificación de la vida urbana. Bueno, hoy vamos a presentar dos trabajos y les pido que no se fijen en la formalización de esas propuestas, sino más bien que se fijen en los espacios de oportunidad que se han elegido, que podría haber otros muchos, donde se pueden iniciar procesos de regeneración urbana. Las propuestas son propuestas que necesitan de una gestión por parte de la administración basada en la participación urbana real. Hasta ahora somos nosotros muy críticos de cómo se ha planteado hasta ahora. Y por otra parte, además pretendemos que haya concursos de ideas para resolver esos proyectos de la manera mejor posible, de la mejor propuesta posible. Realmente pensamos que son los ciudadanos los que tienen que decidir cómo quieren su ciudad. Una vez que tengan una opinión formada y tienen que decirle al ayuntamiento exactamente cómo quieren su ciudad. Por eso, de ahí que sea tan importante la participación ciudadana. Y nosotros, desde el Colegio de Arquitectos, hemos hecho una serie de debates, no solamente entre arquitectos, sino también con diferentes asociaciones y colectivos para hablar precisamente de los retos que tiene la ciudad. Entonces, hablando ya de los dos trabajos que se van a presentar, el primero de ellos se ha sido redactado por los arquitectos Pablo Carretón y Núñez Mardones. Es un proyecto, un trabajo que se ha encargado desde el propio colegio, un poco englobado dentro de estos trabajos que me he referido al principio. Y un segundo trabajo llamado Diez barrios de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, un avance a un plan maestro que ha sido redactado por los arquitectos Ecaín Jiménez y Alberto García Hiela y a petición de la Sociedad en Sánchez XXI del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Bueno, al final de ambas presentaciones podremos intercambiar algunas opiniones y sin más, damos la palabra a Pablo Carretón y Núñez Mardones para que comiencen su exposición. Muchísimas gracias. Vamos a ver el trabajo que presentamos definidos como estudios urbanos. Estudios urbanos son unos trabajos en el sentido de que no están entre los proyectos que están entre el plan general, que es un documento bastante engorroso de compleja redacción, etc. Y creemos que la ciudad necesita estos estudios porque Vitoria, por ejemplo, tiene cantidad de espacios públicos, cantidad, pero creo que hay que aportar un poco de calidad a esos espacios públicos. Eso por una parte. Por otra, el lenguaje del urbanismo es bastante complejo, mientras que el lenguaje de la ciudad lo entendemos todos. El lenguaje de la ciudad son las plazas, las calles, los bulevares, los parques, etc. Y hemos intentado seleccionar una serie de plazas o plazas nuevas que serían, luego las veremos con más detalle, que serían las ventanas rojas, los bulevares, que podrían ser los azules, y luego también interveníamos un poco en los polígonos industriales, tanto el de Uriquiasolo como el de Gamarra. Y por fin nos hemos atrevido también a hacer una propuesta, un plan B, que le llamamos que es la manzana de la estación. Vivamos un poco una alternativa al soterramiento del parrocarril en el centro. Antes de seguir, una cuestión que sí que nos gustaría, un par de cuestiones que nos gustaría matizar, es que aquí lo que estamos intentando es poner el foco en estrategias en las que se pueda actuar en la ciudad, maneras de enfrentarse a cómo diseñar o planificar la ciudad, sobre todo sin estar atados al sistema de planeamiento que hoy en día rige el urbanismo y que es un sistema totalmente encorsetado que deja bastante poco margen de maniobra y permite realmente centrarse poco en lo que un poco Pachi contaba de la ciudad para el ciudadano y es más que así la ciudad para los números o para la legislación. En ese sentido, planteamos algunas estrategias, señalamos algunos puntos pero no tienen por qué ser exactamente esos. Las soluciones tampoco es que sean soluciones reales o definitivas sino que lo que se plantea es que haya diferentes formas de ver y actuar en la ciudad y luego sobre eso que ya se puedan ir desarrollando con concursos o con actuaciones de todo tipo. También se me olvidaba que para la redacción de este trabajo hemos contactado con los agentes sociales. Los agentes sociales son la universidad, la cultura, la administración, la educación en general, la sanidad, o sea, con estos agentes locales que necesitan ciertas infraestructuras de edificios y localización de esas infraestructuras. Bien, como paso previo, vamos a ver, aquí les estamos enseñando un plano de Vitoria de 1947 que refleja un poco ese urbanismo de ciudad, de lenguaje de ciudad. Aquí estamos viendo las calles, dónde están los ensanches, la ciudad consolidada que son las manchas negras y esta ciudad dibujada, esta ciudad de plazas, calles y avenidas. En contra, eso es de 1947. En 1963 el planeamiento, la ley, la ley del suelo intenta ir a hacer una ciudad más de zonificación, pues hay unas manchas, unos suelos industriales, Vitoria ya en el año 63 ya tenía esa vocación de industrial y entonces aparece este urbanismo de manchas. Bien, seguimos un poco, esto es un poco la ubicación de los elementos que vamos a ver y entonces, bueno, aquí traemos como referencia como plazas de la ciudad, la ciudad mediterránea siempre ha estado alrededor de una plaza, la plaza del mercado, la plaza del conocimiento, la plaza de intercambio cultural, etcétera, ¿no? Y la plaza, la plaza está compuesta siempre por un espacio público de relación y por una arquitectura que la perimetra, entonces hemos traído tres ejemplos, una es la plaza del Campidoglio en Roma, de Miguel Ángel, en el que evidentemente la ciudad se compone de estos elementos que estamos hablando. Más adelante, en los años 70, París, el centro Pompidou, es un edificio cultural y tanta relevancia tiene la plaza, la plaza que estamos viendo como centro de animación cultural y de exposiciones o de actividades culturales al aire libre como el propio edificio, es una especie de simbiosis entre los dos elementos, plaza y arquitectura. Y un tercer elemento que hemos traído es, esto es Logroño, es la plaza del ayuntamiento, tenemos aquí la planta, esto es la manzana donde está ubicado el ayuntamiento de Rafael Moneo y entonces lo que hace, hace un edificio que tiene estas dos fachadas que son estos elementos que estamos viendo aquí, estos porticaos, en el sentido que conforma una plaza y hace un poco también la misma simbiosis entre el plaza y el ayuntamiento. Hemos estudiado estas cuatro, hemos estudiado tres plazas, una sería, ahora las vemos, esta es la zona del Salburúa donde está la avenida 8 de Marta ahora, esta es la plaza del Campillo que tiene cierta historia anterior, un concurso, y esta es la plaza de Amadeo García Salazar, vale, empezamos por la última, la plaza de Amadeo García Salazar, Amadeo García Salazar era un médico vitoriano que se implicó mucho en la fundación del Alavés, del Deportivo Alavés y hoy va, y esta plaza, aquí tenemos el campo de Mendoza y Zorroza, aquí están los frontones, aquí está el polio deportivo de Mendoza, de Mendoza, ahora bueno, está atravesada por el bus este eléctrico y esto ahora en teoría, bueno, en teoría realmente es una zona de aparcamiento, o sea, no tiene ninguna identidad como plaza y un planteamiento que podemos hacer es, dando a estos dos edificios principalmente, crear aquí un espacio, un espacio de convivencia, una plaza, una plaza que marque un poco lo que es como lugar de reunión, etcétera, nos vamos a Salburúa, este plano de Salburúa es un plano de urbanismo, es un plano que lo leemos y no son M's, equipamientos, etcétera, pero sí que hay cuatro torres de baja más 15 que son estas dos esquinas y estas dos, estas cuatro esquinas atravesadas por unas zonas verdes en forma de cruz y luego cuatro equipamientos deportivos que están, pues bueno, planteos de esa forma, no se ha desarrollado y bueno, una de las posibilidades, bueno, estudiando esa plaza las dimensiones que tiene, hemos hecho cuatro posibilidades de ubicación, o sea, estas son las cuatro esquinas con los bloques y aquí dentro cabe la plaza España más los edificios que le rodean, la dimensión que tiene ese espacio que está en Salburúa. También hemos hecho un ejercicio, esta es la Escuela de Artes y Oficios y luego los dos, parte de los parques o de las plazas que están en la zona este y oeste, ¿no? También hemos metido este edificio, el edificio de la Casa de la Cultura con parte de la Florida y por último hemos metido la plaza de Abastos con parte de la plaza de Santa Bárbara y la plaza que tenía en la parte delante. O sea, hemos hecho un urbanismo con unos espacios libres públicos de una escala completamente, pues bueno, como lo estamos viendo. ¿Qué pretendemos como alternativa? Pues bueno, sería, estos cuatro son los edificios y crear también una plaza, un lugar de encuentro porque con las dimensiones que tiene este espacio pues cabe un centro cultural de barrio, una zona de kiosco cultural, etcétera, ¿no? Un lugar de encuentro para ahí y como foco de atención a esa parte norte es al gurúa. Bien, bueno, aquí hay unas imágenes de un poco de los tratamientos que se podrían hacer. Estos son estudios, luego esto habría que hacer pues proyectos, concursos, etcétera, si la administración pues se lo plantea. Nos metemos en el casco viejo aquí abajo tenemos la plaza España, los arquillos, la plaza del machete y la intervención es en esta parte del campillo. Esta es la iglesia de San Vicente y este es el ábside de la iglesia de San Miguel y aquí está Villasuso, ¿no? Bueno, en aquella época se planteó hacer un aparcamiento subterráneo en esta zona del campillo y también se habló de tirar el edificio de los bomberos, el antiguo edificio de los bomberos y el DEMSAP que estaba aquí para darle espacio libre quizá a la parte vieja darle también prestigio a la torre y a la iglesia de San Vicente que estaba un poco ahí jugando una medianera con el propio parque de bomberos y nosotros planteamos pues bueno, crear aquí esta plaza y como remate sería una especie de mirador a la ciudad en la parte sur Bueno, aquí es un montaje la plaza España esto sería un poco el frente que estamos hablando la plaza la iglesia de San Vicente liberada y estos edificios que serían edificios culturales para la propia parte de Estado Esto es en planta y aquí estamos viendo el parquecito la plaza y estos elementos Esto sería una imagen de cómo podría quedar y también en aquella época se hablaba de la quinta torre que es este elemento hablaban de la quinta torre que es esto pero nosotros lo que hacíamos era la quinta torre la vaciábamos y la tumbábamos y hacíamos los arquillos del siglo XXI que era este elemento este elemento que da la plaza del machete esta fachada que tenemos aquí Este sería el alzado el alzado estos serían unos elementos donde están los restaurantes el machete, etcétera pues bueno un tratamiento de Zócalo y con unas gradas una visión a la parte nueva Bueno esta otra parte serían los bulevares los bulevares entendemos que tienen que tener un tratamiento sobre todo por ejemplo los bulevares el portal de Vergara y el portal de Gamarra creo que hay que darle la entidad Vitoria como ciudad histórica siempre ha tenido esos caminos el camino real esos portales que llegan a la ciudad que yo creo que hay que recuperarles y darle calidad urbana Bueno este bulevar en concreto es en la zona de Arana la residencia de Arana que al hacer la expansión de la ciudad pues ha quedado un poco esa relación este o este que habría que coser un poco lo que comentaba un poco Pachi en la introducción un poco coser un poco la ciudad en esa parte Bueno pues esto es un tratamiento aquí tenemos la residencia de Arana y en Eras creo que es la avenida Madrid pues hay que hay que coserla a través de espacios verdes unos bulevares etcétera y algo algo de edificación que una que una a las dos partes la zona de Arana y la zona de la zona de Salgrúa Bueno estas son unas imágenes estos son los los portales el portal de Vergara y el portal de Gamarra como actuaciones para para volver a darles una entidad que podrían ser pues presencias de estudiantes o pequeñas empresas etcétera etcétera pero bueno darle un tratamiento y aquí planteábamos la entidad tiene mucha importancia la formación profesional y ERIBIDE está planteando quizá en el polígono de Betoño intentar hacer una especie de centro universidad estaría la universidad las empresas y la formación la formación profesional la universidad formación profesional y las empresas bueno esto sería el portal de Gamarra que también habría que darle que dignificarlo sería tipo de tratamiento a lo que tenemos en el paso de la senda aquí es otro otro elemento que aportamos es aquí tenemos la ciudad deportiva de Ibaia y aquí está el camping de Ibaia son dos elementos que tienen bastante actividad sobre todo en la ciudad deportiva con ya entrenamientos partidos de fútbol y muy próximo a esta ciudad tenemos la zona de Zabalgana la parte de Zabalgana esto es el anillo verde y entonces quizá como idea es unir un poco estos dos elementos tan significativos en la ciudad unirlos a través de un parque un parque lineal e incorporarse un poco a la ciudad otra de las de los focos que poníamos en nuestro trabajo era la actuación en áreas o polígonos que eran susceptibles de mejorarse mediante una regeneración o una rehabilitación urbana en general se trata de polígonos que en el caso sobre todo de Gamarra están bastante deteriorados bastante degradados porque en este caso yo creo que es el polígono más antiguo de Vitoria muchas de las empresas no tienen uso y lo ligábamos con unas ideas que creo que son esenciales en el futuro que es conseguir una ciudad heterogénea una ciudad mixta donde los habitantes puedan tener al alcance de un simple paseo todas las necesidades que tienen para el día a día no sé si bueno supongo que si habéis podido leer Ani Hidalgo la alcaldesa de París que ha vuelto a ser reelegida llegó a la alcaldía precisamente con una propuesta que venía de la mano de un urbanista que se llama Carlos Moreno en el que apostaba claramente por la ciudad del cuarto de hora su eslogan era la ciudad de los 15 minutos en el que decía que todas esas necesidades del día a día tenían que estar al menos a un cuarto de hora de distancia andando o en bicicleta evidentemente París tiene una dimensión y una densidad que no es la de una ciudad media como puede ser Vitoria donde prácticamente ya esos centros o polos están ahí pero sí que es cierto que muchos tejidos vienen de ese urbanismo de la zonificación y son zonas que se usan exclusivamente en un periodo concreto del día si es polígono industrial en las horas de trabajo y el resto del tiempo están totalmente abandonados y sin uso entonces lo que aquí planteábamos era poner el foco en esos dos polígonos evidentemente hay más se podrían estudiar pero estos además tienen una posición muy céntrica en la ciudad sobre todo Gritiasolo pues prácticamente está en en el en el primer primera expansión o expansión hasta los años 70-80 pues está en ese ese primer radio que claramente es más ciudad que campo y que polígono industrial en las afueras de una ciudad entonces en ese sentido lo que lo que se planteaba era ahora mismo este es el tejido existente esto es lo que tenemos bueno tenemos aquí Madrid la vía la vía del tren Plaza de Toros y las conexiones y los polígonos que hay ahora mismo con algunas zonas vacías lo que se planteaba aquí era precisamente una intervención en la que se buscaba un tejido más diverso un tejido mucho más complejo donde se diese cabida tanto a a la residencia a las viviendas como a las actividades industriales que hoy en día la mayor parte de ellas son compatibles con la con la vivienda porque generan poco ruido generan poca contaminación y también aprovechar su posición estratégica junto a la universidad para que fuese una zona de posible expansión y también una zona de actividades vinculadas a la investigación a la innovación y a la aplicación de nuevas tecnologías en la empresa cotidiana entonces bueno en ese sentido se planteaba una ordenación que puede ser esta puede ser cualquiera pero sí que parece evidente que es un tejido en el cual se debería pensar o sobre el cual se debería pensar en cómo conseguir que este punto sea más ciudad y sea más útil para todos los habitantes bueno en ese sentido planteábamos unas posibles volumetrías de cómo quedaría ese elemento y cómo podría integrarse la propuesta en el conjunto de la ciudad bueno ahora para acabar nos hemos atrevido a hacer una especie de actuación en la mazana de la estación como alternativa al soterramiento creemos que se podía actuar en esa parte aquí tenemos el estado actual aquí tenemos la facultad de geografía e historia la estación el convento de los carmelitas y bueno ahora es el paseo de la universidad antes era el cuarto de hora bueno el paseo de la universidad y esta franja con estos espacios entonces la idea es crear una plaza elevada una especie de elemento elevado dando la importancia ya al paseo de la universidad y metiendo una serie de equipamientos lineales que serían serían facultades o residencias de estudiantes aportar un poco a la universidad que está reclamando espacio ¿no? espacio educativo creábamos aquí un gran foco que sería el nuevo edificio de la estación esto bueno son ideas esto luego hay que hacer en caso de esto pues habría que hacer concursos etcétera esto sería la plaza de la estación elevada y a través de unas escaleras mecánicas unos accesos elevados pues se podría acceder a esta parte tanto por ejemplo de las calles norte-sur San Antonio Gato y Cueros como bueno pues este elemento longitudinal que estábamos comentando aquí la manzana de la la manzana de Carmelita se podría cerrar con unos bloques residenciales y bueno esta es un poco la y como imágenes pues bueno bueno aquí hablábamos de que para darle un poco la circulación la idea es doblar aquí el doble sentido en la zona esta del paseo de la senda ahora es en un único sentido bueno exacto es darle doble sentido igual y ejemplos de estas intervenciones de proyectos urbanos en la ciudad hemos traído varios esto es Barcelona aquí está Colón y este es el Molde de la Fusta que fue una intervención de unir un poco lo que es la ciudad con este con este este muelle que antes era un muelle que era frontera con respecto a la ciudad ¿no? se ve mejor en la sección como la ronda del litoral va por la parte de abajo hay una zona de aparcamiento pero sí que se consigue hacer una especie de plaza elevada que comunica con el con el con el cuerpo bueno estas son otras actuaciones con estas secciones esto es en Nueva York bueno y esta es un poco la imagen que pretendíamos nosotros en cuanto a la actuación y esta es un poco donde se concentra un poco la zona esta es la antigua estación y bueno estos elementos que conectarían con la universidad con la zona universitaria bueno y finalmente nuestro trabajo se centró en otro elemento que era la infraestructura verde ¿no? como en Vitoria no se iba a tratar la infraestructura verde ahora mismo evidentemente tenemos un anillo verde estupendo y magnífico pero la idea la idea de este trabajo era conseguir dos objetivos uno conectar el anillo con toda la ciudad y dos en la medida de lo posible ir eliminando tráfico de la ciudad hasta ahora todas estas cuestiones tenían seguro que habíais oído hablar de sostenibilidad ecología ahora ya está demostrado por muchos estudios que esto tiene que ver con la salud ¿no? nuestras ciudades nos gusta o no nos están matando esencialmente por la contaminación bueno están matando quiere decir nos quitan años de vida y una idea que teníamos clara era que precisamente nosotros queríamos plantear cómo algunos de las calles ahora mismo que no existía ningún elemento verde o muy pocos elementos verdes queríamos conseguir conectarlos aquí tenéis algunas la verdad que es que se ve muy mal pero bueno hay una serie de líneas y propuestas donde se plantean algunas calles o avenidas para ser transformadas o mejoradas y cómo en el conjunto de la ciudad se podría intentar integrar todo este anillo perimetral verde estupendo que tiene la ciudad que además ejerce de un límite claro a la expansión esto sí que tenemos ventaja con respecto a otras ciudades que sabemos hasta dónde podemos crecer y más allá ya parece que sería una locura y sí que plantear no sólo en lo residencial sino también en lo industrial esos ejes conectores que permitirían coser la ciudad con el territorio y conseguir una ciudad más todavía un más verde o un verde real y a su vez ir eliminando poco a poco la cultura del coche que evidentemente está muy instaurada y que es difícil de plantear su eliminación total pero sí que poco a poco ir consiguiendo una atenuación de los índices de utilización de la automoción ¿vale? En ese sentido bueno planteábamos algunas propuestas en una zona de la avenida que ahora mismo todavía está sin tratar como podéis ver en la sección no se ve bien pero prácticamente son cuatro carriles y da cuatro vueltas entendiendo que dos de ellos destinan al aparcamiento a pasar a un esquema de dos carriles en un lado dos carriles en el otro y aparcamiento y recuperar en todo este espacio unos anchos de zona verde con arbolado que permitan precisamente esa conexión y esa mejora de la calidad y del ambiente urbano bueno otra de las propuestas era la calle Domingo Beltrán donde se plantea eliminar completamente el tráfico de paso solo permitiéndose el acceso a los vecinos de esa calle y de esas viviendas para ello bueno pues ya veis que la sección ahora mismo prácticamente está dominada al 80% por el vehículo pero bueno se planteaba recuperarla al peatón con unas zonas intermedias de vegetación bueno en ese sentido ya sí que en esta imagen final lo que nosotros llamamos la ciudad prospectiva planteábamos una superposición de las principales propuestas que os hemos ido desarrollando bueno para que se tenga un conjunto de que evidentemente tenéis que tener en cuenta que son visiones parciales de la ciudad que pueden aplicarse a más zonas y que pueden aplicarse a más conceptos o estrategias pues nada muchas gracias y os dejamos paso con nuestros compañeros yo creo que se me oye ¿no? con esto no hay que poner el hola buenas tardes gracias por venir este trabajo fue encargado en su momento por el Ensancio 21 el objeto básico de este trabajo era tener una serie de estrategias que luego han ido sirviendo un catálogo para la regeneración de 10 barrios de editoria que después servían o están sirviendo para junto con otros trabajos que ha hecho la propia sociedad y el ayuntamiento que están desarrollando una gran labor en este sentido conseguir acceder a fondos europeos o tener ya un avance de cuáles son las estrategias y planeamientos que se pueden aplicar en la regeneración de estos barrios entre el año 2020 y el 2040 los barrios incluyen principalmente los barrios que han cumplido 50 años los barrios que llamamos de oro que están en la periferia más el casco más el casco antiguo aquí podemos ver el conjunto de los barrios entonces vamos a vamos a presentar un poco cuáles son este tipo de estrategias las estrategias se basaban primero en estrategias de rehabilitación del conjunto construido rehabilitación y regeneración regeneración del espacio público estrategias de oportunidad es decir identificar en cada barrio un área algo que consiga regenerar el barrio desde el punto de vista identitario cosas que fuesen exclusivas de estos barrios y estrategias globales que podían tener que ver principalmente con las ordenanzas que como bien ha dicho Pachi en la introducción pues están realmente concentrando mucho las actuaciones que podemos realizar en este sentido voy a ser bastante breve aquí tenemos el ejemplo del casco histórico entonces en el casco histórico definíamos algunas estrategias que nos parecen que son bastante interesantes en primer lugar uno de los grandes problemas que tiene el casco histórico tiene que ver con la logística por lo tanto proponíamos la instalación en esta zona en la plaza de Aldave bueno plaza de Aldave no debajo del centro cívico Aldave un centro de distribución logística de proximidad es decir la intención es que esto fuera un punto donde todos los distribuidores llegan y de ahí se puedan distribuir las mercancías con un sistema de multioperador y multiproducto es decir no va a llegar un producto detrás de otro sino que desde ahí se van a distribuir de forma conjunta todos los productos al casco histórico para ello proponíamos un sistema que ya se está empleando en algunos lugares que son en este caso una transpaleta eléctrica un poco más sofisticada que elimine del casco histórico todo este tráfico rodado que vemos a diario otro de los elementos que identificamos que parecía bastante interesante era la creación de este eje de la cultura que al final nos está hundiendo la torre de Doña Ochanda con el palacio de Montermoso el depósito de aguas y el artío el resto de las estrategias bueno incluye lógicamente una intervención también con el campillo que en la que coincidimos un poco con con Nuño y con Pablo en que merece una intervención que creemos que puede ser bastante más potente de lo que se ha hecho ahora es un gran área de oportunidad y es un elemento que puede transformar realmente el casco histórico con respecto a lo que conocemos ahora es un área bastante extensa y que tiene bastantes oportunidades es cierto que esto no pretende ser un ejercicio de proyectos sino simplemente el identificar donde se puede actuar para convocar nosotros lo que proponemos siempre es convocar un concurso de ideas que pueda regenerar este espacio en este sentido pues también pequeñas intervenciones de reveredificación que es uno de los grandes problemas que tenemos en el casco histórico la ausencia de zonas verdes y la regeneración o los puntos en los que hay que habilitar sobre el patrimonio que está relativamente deteriorado aquí paso a la siguiente vamos a hablar de dos barrios este es el barrio de Zaramaga hemos escogido estos dos barrios él es de Adurza yo soy de Zaramaga entonces los hemos escogido simplemente porque son nuestros barrios como hemos dicho intentamos buscar en cada barrio pues algo que lo haga diferenciador de otros barrios y en este caso el gran elemento diferenciador del barrio de Zaramaga es la calle de Reyes de Navarra la calle de Reyes de Navarra es la calle que tiene más actividad comercial la que es más atractiva y está conectada de alguna forma con el boulevard y en su otro extremo que acaba de cerrar desgraciadamente estaba el mercado de Reyes de Navarra es una gran zona en la que nosotros proponíamos algún tipo de elemento central que pudiese servir de soporte a la actividad que se genera allí sobre todo la actividad hostelera actualmente la ordenación de las terrazas que se está haciendo allí pues es bastante bastante mediocre quitando prácticamente todo el espacio del peatón y generando pues bastante conflictividad con los vecinos entonces en ese sentido también proponíamos el hecho de que exista una ordenanza ordenadora una de ¿cómo la llamábamos exactamente la ordenanza? ordenanza de hostelería de hostelería responsable efectivamente después otro de las áreas de intervención o sea Zaramaga como la mayoría de estos barrios tiene un problema grande con el espacio construido que está desocupado especialmente en los bajos comerciales estamos buscando siempre sitios donde nos podamos ir o estamos ampliando polígonos industriales o estamos buscando cómo meter en actividad comercial en zonas industriales cuando tenemos un gran espacio construido y libre en este barrio entonces sobre todo esta zona aquí hay más de 10.000 metros cuadrados en bajos comerciales prácticamente en desuso no necesitamos construir y no necesitamos irnos lejos cuando resulta que podemos ocupar toda esta zona con algún tipo de estrategia que nos permita rehabilitar el barrio y proponíamos en ese sentido espacios de co-working una ordenanza que permita la hibridación es decir que todas las industrias que no sean contaminantes estas industrias que no estén catalogadas como nocivas puedan también instalarse en estos bajos porque tampoco causarían ninguna molestia si no causan ruidos y no causan vibraciones pues podrían estar en ese espacio otro de los elementos principales lógicamente de este barrio es su historia y su historia se centra entre otros puntos en el cementerio al cual proponemos también un nuevo paso que ya existe pero bueno mejorado y la iglesia del 3 de marzo que siempre ha sido un proyecto que está pendiente de que se le dé algún tipo de uso o se le dé a esta iglesia un empaque que no tiene en estos momentos después hay actuaciones de rehabilitación sobre el espacio construido con edificios a los cuales es posible añadirles una ampliación de crujía de tal forma que no solo sea una rehabilitación energética una rehabilitación que se hace sobre el edificio sino que sea una regeneración a través del aumento de la superficie habitable de esas viviendas y te dejo que hables tú de tu barrio seré breve si se darle al botón se darle al botón perfecto bueno aquí tenemos los dos barrios de Adurza y San Cristóbal y lo mismo la estrategia en los diez barrios fue una estrategia el trabajo se realizó en pocos meses de plazo entonces fue una estrategia donde buscábamos la operatividad es decir un análisis in situ pateando los barrios tomando datos y luego reflejando aquello que veíamos que podía ser interesante susceptible a un desarrollo posterior más concreto plasmado en imágenes aéreas en vez de en los instrumentos de dibujo a lo que estamos acostumbrados los arquitectos porque tenían un nivel de abstracción que no permitían adelantarnos al resultado es decir que siempre ha sido este documento de trabajo desde el inicio en el que hemos estado trabajando y aquí ocurre un poquito lo mismo no vamos a no voy a no voy a desgranar más que lo más significativo como puede ser por ejemplo esta área de oportunidad no se mueva el láser a ver el láser esta área de oportunidad aquí lo que tenemos es bueno un cruce entre dos infraestructuras viarias importantes el final de tránsito de tranvía y una parada del bebé y por lo tanto esta manzana que en estos momentos tiene casi una nula actividad comercial pero sin embargo plantea unas condiciones morfológicas espaciales y de superficie que son muy interesantes y que además dada la vinculación con el ámbito universitario podía ser susceptible de ser desarrollado como una zona un mix de zona entre digamos hostelero comercial oficinas y incluso usos más vinculados a la propia actividad universitaria entonces esta era una de las áreas de oportunidad que nos parecían más significativas y luego sí que había el tratar con un poquito de mimo unos conjuntos edificatorios que en estos barrios tienen mucho interés como son esta zona de aquí de Nibescano y esta zona de aquí de Adurza del parque Adurza perdón son elementos bueno barrios desarrollados esto sobre todo en la época del boom industrial de los años 50-60 con una interesante cualificación digamos con unos valores ambientales muy significativos este pequeño conjunto de 4 o 5 edificios también entonces bueno optábamos por digamos por subrayar la importancia que tenían estos conjuntos en la rehabilitación energética en algunos incluso se podían plantear pequeñas ampliaciones en cubierta para poder acometer para que digamos el ingreso en esa operación pudiera facilitar las operaciones de reforma energética y de los espacios de los espacios libres que hay aquí y aquí un tema también importante que era bueno en esta zona del barrio que tiene esa condición de borde con respecto a la zona industrial el pensar que podía ser un área de oportunidad para hacer una hibridación de usos residencial y industrial y podían implantarse dentro del tejido industrial esto es una idea que los arquitectos siempre subrayamos y lo vamos a seguir haciendo y es que hoy en día es posible meter industria dentro de la ciudad cuando hablamos de industria estamos hablando de talleres que no meten ruidos quizá algún pequeño laboratorio etcétera etcétera de hecho si pasáis por la calle por estos barrios ese tipo de actividades ya empiezan a existir poco a poco y al revés es posible también en un futuro implantar tejido residencial según qué zonas industriales estamos hablando por ejemplo de casas taller etcétera etcétera que nos hace en Sánchez 21 fundamentalmente es elaborar un documento que pudiese ayudar a lograr fondos esto fue hace dos años luego el ayuntamiento está haciendo evidentemente su trabajo y estas ideas que aquí se recopilan no necesariamente se tienen que llevar a cabo de hecho aquí en esto que planteamos ni siquiera hay diseño aquí lo único que hay es un análisis y luego un reflejo de los resultados de ese análisis es decir esto es muy preliminar ¿qué habría que hacer con esto? con esto lo que habría que hacer es en función de que los barrios comiencen a ser susceptibles de ser intervenidos lo interesante sería bueno informar digamos a la población de qué ideas se han planteado sugerir que se trabajen en otras ideas indagar también los propios barrios a través de sus diferentes agentes sociales qué propuestas pueden hacer y de alguna manera con eso lograr por así decirlo el empoderamiento de los habitantes del barrio que es al final lo que puede ser más interesante por eso es importante no tanto en este momento las propuestas sino que se haga un buen análisis yo termino mi charlita citando una frase de Antonio Fernández Alba que es un arquitecto que es el autor de este edificio en el que nos encontramos y que decía lo siguiente la buena arquitectura es producto directo de la capacidad de análisis y comprensión de todas las necesidades que tiene planteadas la comunidad humana leer es extraer un significado de una multitud de códigos y mensajes el espacio de la arquitectura es un código polivalente y su interpretación puede manifestarse por lecturas diversas perceptivas económicas culturales y políticas que lo mejor de nuestras propuestas nuestras me refiero a la de todos aún en el caso de que sean desarrolladas no se pierdan entre los hijos de la empresa de la especulación y del desorden industrial es importante estamos en un momento en el que merece mucho la pena que todos nos impliquemos para ver que futuro de la ciudad tenemos gracias muchas gracias ahora si les parece que pueden intercambiar opiniones o preguntas con los ponentes voy a hacer la primera pregunta para conseguir trabajar en proyectos de espacios de oportunidad que hemos comentado en ambos trabajos y hacer este urbanismo que llegamos de dulcidora tenemos la gran losa de las normativas actuales de los planes escritoriales de las leyes de urbanismo de multitud de ordenanzas que impiden que impiden que impiden que impiden hacer estos procesos en unos plazos ágiles y muchas veces sería absolutamente imposible por la zonificación que tiene la ciudad en poder trabajar en estos proyectos entonces vosotros creéis que con la actual normativa es posible el poder hacer este tipo de proyectos o por ejemplo se podría tratar de plantear el hacer una ordenanza específica sólo para la regeneración urbana para proyectos de generación urbana en el plan una de las estrategias que proponíamos siempre era la normativa la modificación de la ordenanza en ese sentido sí que hay un corsé en estos barrios para la hora de regenerar las viviendas con ampliaciones o con lo que sea o con nuevas formas de vivir en ese sentido nosotros sí que proponíamos una ordenanza que la llamamos entonces ZETAN que ahora significa otra cosa en la cual tenía que existir un mecanismo que permitiese que entre el promotor y la administración se estableciese un diálogo que permitiese recuperar ese edificio sin necesidad de cumplir estrictamente las normas porque muchas veces sencillamente es imposible no sé si voy a ser capaz ahora sí sí esa ordenanza sí que sirve para sobre todo pequeña rehabilitación reforma quizá alguna rehabilitación de un edificio que era buscar una solución acordada entre el promotor el propietario de una vivienda y el ayuntamiento a veces hay cosas que no puedes cumplir y lo lógico es que si el proyecto mejora sensiblemente el estado previo que el ayuntamiento diga que ok eso por un lado respecto a operaciones que igual son más ambiciosas sí que es verdad que la limitación es el propio instrumento de planeamiento que es el que es que es el plan general y que cuesta mucho cambiar hay otros instrumentos que son un poco más ágiles como es aquí lo que hicimos fue únicamente un mero avance del plan maestro los planes maestros tienen una cualidad de un poder operativo un poco mayor y aún y todo me parece que siempre los plazos son muy lentos entonces ahí veo que la cosa es complicada yo simplemente una un caso de ejemplo de que algo se puede hacer frente a este sistema es la ciudad de Valencia en Valencia han conseguido no sé cómo porque me lo llegaron a explicar pero al no conocer el entramado urbanístico perfecto de la comunidad valenciana no llegué a entender en profundidad pero sí que conseguían llevar a la práctica actuaciones de las que se han visto en cualquiera de estos dos trabajos evidentemente hacía falta una cierta voluntad política y una capacidad técnica de conseguir integrar ese tipo de actuaciones en el sistema urbanístico pero ellos lo tienen integrado o sea lo han conseguido tenía una especie de plan maestro que prácticamente de la ciudad ya es un instrumento que prácticamente está acoplado con el plan general Sí una pregunta y una pequeña reflexión sobre vuestra intervención la pregunta es muy concreta en la propuesta que habéis hecho en el paseo de la universidad con la plaza elevada no acabo de entender muy bien o no lo he entendido muy bien si es una alternativa al soterramiento o es un añadido o sea quiero decir soterramiento y además la plaza esa es una pregunta muy concreta un segundo tema estas propuestas que hacéis pues que yo esta metodología de seleccionar zonas de la ciudad para plantear estrategia de regeneración hasta donde yo conozco hace más de 20 años que lo está haciendo Bilbao además con bastante éxito quiero decir entonces en sus análisis en los análisis que han hecho en las estrategias de regeneración urbana hay muchos contenidos funcionales es decir mucha información sobre no especulativa económica sino información real sobre demanda de viviendas sobre demanda de actividad económica sobre iniciativas etcétera o sea se ve que había hay un trabajo previo cuando se plantean esas propuestas de regeneración por ejemplo en ninguno de sus proyectos se dice vamos a plantearnos una zona que pudiera ser dedicada a pequeña empresa o a cualquier otra actividad no, no han estudiado el tema y efectivamente hay una demanda para pequeña empresa y efectivamente intentan dar respuesta digo nada más que como metodología pero como propuesta de aproximación efectivamente es lo que vosotros estáis planteando claro entiendo que de una manera muy trabajada con mucha inversión previa por parte del ayuntamiento en los estudios con participación de equipos bastante potentes etcétera pero sí es esa metodología simplemente la reflexión es que falta desde mi punto de vista en vuestro análisis toda la parte funcional por decirlo de alguna manera toda la parte no arquitectónica y perdonad por eso porque el urbanismo para mí no solo es arquitectura ni siquiera fundamentalmente entonces ese es el tema ahora esto sería para debatir pero me interesa la respuesta a la pregunta anterior es alternativa al soterramiento o no o es además del soterramiento se oye ahora poco bueno ya vamos a ver el tema de el tema de la plaza elevada de la estación es una idea es una propuesta que puede ser vamos a ver el perrocarril el trazado sigue en su sitio o sea no se no se hace soterramiento porque tenemos muchas dudas yo personalmente tengo muchas dudas al soterramiento por los costes por la contaminación que puede haber un túnel soterrado por las instalaciones de salida de eso etcétera y creemos que puede ser una idea todo lo que hemos visto son ideas son ideas que no tienen ese fondo de funcionalidad o sea la administración en este caso el ayuntamiento es el que son ideas de hacer ciudad que están que no son plan general porque el plan general no puede quizá no llega a esta determinación pero vemos que hay unas necesidades de espacio de mejorar la calidad del espacio público de la ciudad que estos son cuatro ejemplos y puede haber cuatrocientos porque la ciudad si vamos mirando por barrios etcétera pueden salir cantidad de cosas es una forma de empezar es un germen de empezar a hacer otro tipo de ciudad con un lenguaje de ciudad no un lenguaje del urbanismo que al final el lenguaje del urbanismo lo entienden o lo entendemos pues los que estamos ahí pues profesionalmente lo que sea pero eso es una idea es una propuesta es lanzar un guante a que a que la administración hay otra forma de hacer ciudad los últimos años se está hablando de la movilidad yo me encanta la movilidad pero igual hay un exceso de movilidad una movilidad hacia dónde hacia alguna plaza hay plazas lugares de encuentro donde podamos dialogar este es un foro donde estamos dialogando puede haber al aire libre de foros o tenemos que estar moviéndonos con la movilidad continuamente por la ciudad o sea son dudas que se generan se plantean y esto es una base pues para que para que entre todos podamos hacer una ciudad mejor desde nuestro punto de vista que son los instrumentos de la arquitectura y de los espacios como del gobernante que es el que tiene que decir qué modelo de ciudad no existen modelos de ciudad sino que cada ciudad tiene tiene que trabajar su modelo no sé si te y bueno y el tema funcional perdona es que no no llegamos a eso porque tuvimos unas reuniones con los agentes sociales con la universidad una anécdota estuvimos con la en la CUA con el gobierno vasco con la administración tenían el problema de que querían quitar espacio espacio de locales de oficinas porque se estaba espacialmente estaban mermando los despachos yo respecto a la segunda cuestión me gustaría hacer una matización clara este trabajo no tiene que ver con las administraciones o sea nuestro trabajo no nace de las administraciones y es o sea lo tenéis que entender porque realmente ha sido así ha sido un regalo altruista de muchos colegiados de muchos arquitectos que de manera gratuita hemos estudiado la ciudad y hemos pensado y planteado posibles focos para que luego los que tienen fondos y tienen capacidad de estudiar y trabajar la ciudad lo puedan hacer por lo tanto claro lo que pides es ya un ejercicio casi heroico o sea el pedirnos hacer esos estudios detallados que evidentemente habría que hacerlo o sea estudiar en cada una de esas actuaciones o por ejemplo en su caso los metros cuadrados de espacios de bajos vacíos efectivamente una demanda de residencia demanda nosotros hemos llegado hasta donde hemos podido hemos tenido unas ciertas reuniones y efectivamente no son trabajos con un fondo serio podríamos decirlo o sea no tienen ese estudio detallado que puede tener un instrumento o un trabajo en concreto sino que esto es unas ideas lanzar unas ideas para que alguien las pueda recoger y utilizar en nuestro caso por ejemplo los 10 barrios que estudiamos sí que contábamos con todos los estudios sociurbanísticos que se redactaron hasta el momento o sea el ayuntamiento nos volcó todos los trabajos previos que se habían realizado fueron evidentemente fundamentales para tomar bastantes decisiones en ese sentido o sea así que nosotros contábamos con un mogollón de información para ser un avance o sea ya ni te cuento evidentemente el trabajo que hay que hacer cuando ya entras no ya al documento de avance sino al documento de desarrollo evidentemente lo que tú comentas está claro no se puede no se puede trabajar únicamente desde la arquitectura pura y dura ni desde el urbanismo puro y duro ni desde el diseño urbano de hecho en Zaramaga en concreto no se entiende la reforma de Zaramaga no se va a entender si no es una reforma social fundamentalmente hemos dicho en el inicio también que la regeneración urbana la entendíamos no solo como mejora del patrimonio edificado sino también como mejora de la cohesión social interacción cultural etc. lo que pasa es que luego ya depende de una gestión que tiene que en principio hacer la administración pero que depende fundamentalmente también de tiene que depender de la participación ciudadana de la participación ciudadana real desde abajo que vaya decidiendo con la información posible que ciudad se quiere pero esto simplemente ya lo he comentado varias veces son espacios de oportunidad que se han elegido como podrían ser otros muchos de la ciudad para poder trabajar y que se pueden dar las condiciones para iniciar procesos de regeneración urbana ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Hola yo quería aprovechar una reunión de este tipo donde se han enseñado reflexiones como las que hemos visto para reivindicar un nuevo urbanismo un urbanismo del siglo XXI hay que reconocer que el urbanismo que padecemos es un urbanismo pensado para el crecimiento de la ciudad simplemente para eso es un urbanismo realizado para media docena de promotores inmobiliarios públicos o privados de la ciudad pero no es un urbanismo que esté concebido para los barrios ni para los ciudadanos la lentitud de los procedimientos para revisar los planes hace que esto sea un esperpento un esperpento auténtico no se puede decir los años que lleva el ayuntamiento intentando revisar el plan vigente porque suma más de 15 años de trabajo a eso no se puede llamar plan hay que reivindicar es un tema que pasa por parlamentos pero un urbanismo nuevo para vecinos para barrios que sea capaz de implementar a tiempo con rapidez soluciones como las que habéis imaginado y habéis ideado y eso es un debate muy serio que tiene que hacer no solo la ciudad de Victoria sino la sociedad del País Vasco estamos de acuerdo y además ya he comentado también al principio en el inicio que nos preocupa muchísimo lo que estamos leyendo de los últimos documentos que nos pudimos con el acceso de la revisión del plan general que supuestamente se va a aprobar inicialmente hace menos de año en el que todavía bueno percibimos que sigue existiendo esa zonificación esa agregación de usos etcétera vemos que hay ligeras mejoras pero todavía estamos con el urbanismo de hace siglo pasado hace 40 años o sea sí no sé si es porque no se puede cambiar las cosas porque las leyes que están encima del urbanismo lo impide las leyes sectoriales etcétera pero la administración debería ser muy ambiciosa y muy atrevida en intentar cambiar esta fe ya de acuerdo ¿más preguntas? ¿un comentario más? dentro de la nueva estrategia de plan ¿tenéis alguna propuesta de ubicación de un auditorio en el ámbito cultural? no vamos a abrir ese debate que bastante cancha hemos dado pero no yo creo que ni siquiera se nos ha ocurrido o sea que no está nosotros por lo menos no teníamos nada pensado no hay que eso corresponde lógicamente al ayuntamiento liderarlo o sea no esas propuestas son muy complicadas muy peligrosas de hacer tenemos experiencia ya si puedo opinar sobre lo que ha ocurrido hasta ahora pero no sé si ¿un comentario más? respecto a esto último de un museo de algo que llame la atención de Vitoria de Álava pues como puede haber un Guggenheim en Bilbao o un Cursal en Donosti ¿tenéis algo en mente? ¿hay alguna propuesta? ¿os parece idóneo correcto? no además como idea general Guggenheim fue fue un éxito no solo una excepción una excepción una excepción no fue un éxito solo por el museo y lo que hubo fue una implicación absoluta absoluta y ambiciosa de muchos agentes en un desarrollo absolutamente complejo y ambicioso no el llamado efecto Guggenheim no existe más que si es para fracasar Vitoria no necesita yo entiendo que no necesita un museo que de tirón un edificio icónico a mí como arquitecto me dan bastante repelús los edificios icónicos estas cosas que se hacen y que sobre todo muchas veces son decisiones políticas pues para que uno se sienta o el político que está mandando en ese momento se sienta a gusto yo personalmente no creo en nada de eso en nada que se le parezca entonces si viene algo va a ser por un tema de oportunidad bien entendida me explico pero no porque haya que hacer un edificio icónico Dios nos libre bueno perdona yo creo que hay una idea por ahí me extraña que no haya llegado a vosotros yo creo que hay una idea por ahí de fondo el tipo de obra la ubicación y el motivo el motivo es cuéntanosla no hablamos del museo de la automoción no no tiene nada o algo relacionado con eso no tiene nada yo creo sinceramente que Vitoria se equivocaría si piensa en que un edificio va a conseguir algo digo creo que es una ciudad bastante buena de vivir en general o sea tiene bastante calidad de vida y creo que lo que hay que hacer es mejorar ciertos aspectos coheccionar puntos de la ciudad o sea hacer pequeñas actuaciones lo que hablas de Bilbao es Bilbao y es La Ría puede otro ejemplo que pueda haber en España yo creo que solo hay otro parecido que es Barcelona y los Juegos Olímpicos pero vete te doy ejemplos la Cartuja de Sevilla la Expo del Agua de Zaragoza la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela Valencia digo que para cuando ves uno de éxito hay 10 que se han llevado cientos y cientos de impuestos de los ciudadanos para nada entonces yo creo que la Ciudad de Vitoria no necesita eso creo que necesita otras cosas o sea creo que nosotros ese icono ya lo tenemos bueno creo que tenemos dos iconos uno la almendra y otro el anillo verde por lo tanto eso ya está vamos a utilizarlo vamos a aprovecharlo no pensemos que ahora vamos a hacer un museo y nos van a venir a ver un millón de personas no pues perdona pero yo creo que eso necesita Vitoria y va un poco en la idea de lo que ha dicho el señor ese y el de ahí que tenemos que ir hacia una arquitectura del siglo XXI que estamos muy anclados ejemplo Bilbao repito Bilbao y hay una idea para Vitoria lo que me me extraña es que es que yo no veo política las ideas y llegaron y se presentaron varias como ideas no como un estudio arquitectónico y y luego al final dos personas que pero si pero será público salió en la prensa hombre yo no sé si Vitoria necesita algo muy grandioso pero a mí me parece que habéis sido bastante valientes a hablar de Zaramaga y de Adulza ¿sabes por qué? porque aquí hay barrios que nadie se entera que existen por tal de Villarreal vas con tu madre en la silla y aún ella se va a caer porque no hay dos metros que están iguales entonces Sancho el Sabio lo que sea la levantan 18 veces y luego Zaramaga y Adulza no sabe mucha gente ni que están ahí envejecidos entonces yo prefiero como ciudad para mí que me encanta que nuestros barrios tengan sus plazas sus sitios de reunión que sean seguros y que estén más mejor y los museos que os iremos a llevar que forma parte de un proyecto que es mayor pero claro esto es una pieza pequeñita de todo lo que está haciendo el ayuntamiento con respecto a la regeneración de estos 10 barrios o sea nosotros hemos presentado esto que luego va acompañado también de una parte que es menos bonita porque son números pero claro es una piecita pequeña y los resultados los estamos viendo en la prensa o sea hemos recientemente oído la llegada de una cantidad importante de fondos para la regeneración y la rehabilitación eco-rehabilitación del barrio de Zaramaga y parece que hay otros en cola que el siguiente puede incluso que sea dulza ¿no? no sabemos que bueno el jueves que viene creo que es el jueves hay una reunión con los arquitectos para hablar de Zaramaga un poco en lo que hemos comentado al principio de que estamos haciendo reuniones con diferentes colectivos barrios etcétera por colaborar de la ciudad ahora que parece que va a llegar un montón de dinero para rehabilitar el barrio de Zaramaga pues no queremos que ocurra lo que ha ocurrido en coronación nosotros queremos que sea un proyecto fallido realmente fallido porque no ha sido un proyecto de regeneración urbana sino que lo que ha hecho ha sido simplemente rehabilitar una serie de fachadas ayudando las fachadas por fuera y poco más hay nuevos dineros que se han llevado una serie de gente ahí y nadie más eso no es un proyecto de regeneración urbana como no es pues queremos que en Zaramaga se haga de verdad pues no queremos que ocurra lo mismo en Zaramaga entonces bueno queremos involucarnos en ese sentido de formar a los vecinos pero aún así está muy bien el barrio respecto a Zaramaga y otros barrios que van a ir por detrás un apunte que a mí me pone muy nervioso yo creo que es un problema importante y no nos estamos dando cuenta las implicaciones en el paisaje urbano de las rehabilitaciones energéticas y los colores que va eligiendo cada presidente de la comunidad haciendo así con el dedo en la carta de colores cuando se hace la reforma nos está quedando una ciudad payaso lo digo con todos los respetos en Zaramaga tenemos un magnífico paisaje urbano construido de ladrillo que se puede tratar de otras maneras y hay tenemos hasta un edificio azul al lado del cementerio una advertencia con esto el ayuntamiento se debería anticipar elaborando estudios cromáticos porque en Zaramaga si va a haber dinero va a haber muchos colores de los que luego nos vamos a arrepentir ojo con esto a mí me parece importante una pregunta más un comentario ¿Queréis comentar algo vosotros? No Vale, pues nada agradecerle su asistencia y muchísimas gracias y hasta la próxima aplausos